Hola homies, espero que estén super bien y el día de hoy he decidido hacer un episodio un tanto diferente. Bueno, ahora pueden verme en mi cara y no solamente soy la voz de CodeMever was easy. Entonces, estoy muy feliz y estoy muy contento porque el día de ayer recibí por fin mi certificado como un webmedia designer. Los estudios de la universidad. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque ha sido una experiencia poder aprender diseño y desarrollo web y ahora aplicar todos estos principios hacia ustedes. Así que sean bienvenidos a un nuevo episodio del día de hoy, pero espérenme, voy a moverme para acá. Listo, ahora sí me pueden ver en pantalla y pueden ver mi pantalla donde tengo un listado y cosas así. Así que el día de hoy aprenderemos acerca de listados, ya sean ordenados o no ordenados. Así que comencemos con esto. Mi nombre es Marco Antonio, MGDA y esto es CodeMever was easy. Y bueno, estamos aquí, ¿no? Vemos la lección de ahora y las que vienen van a ser mucho más prácticas. Ya no voy a mostrar las diapositivas comunes que mostraba con los conceptos porque ahora ya es mucho más práctico. Entonces, los listados nos sirven para llevar un orden cuando queremos la información, pero también te voy a mostrar que funcionan para lo que son los menús de navegación de los sitios web. Y bueno, tengo una nueva camiseta con el logo de MVTC Videos. Abajo dice videos.marmus.com Así que estoy full animado. Hoy es la celebración muy buena. Así que vamos a comenzar. Está mi pantalla y vamos a abrir nuestra carpeta del proyecto con la cual hemos trabajado. Vamos a hacer clic derecho Open as Brackets Project. Una vez que se nos haya cargado nuestra consola de programación o el editor de códigos, vamos a hacer clic en Vista Previa Dinámica para poder ejecutar en vivo y ver dónde vamos a trabajar. Había dicho que íbamos a crear un menú donde dice aquí estará el menú, ¿cierto? Vamos a hacer clic, nos vamos a guiar y bueno, estaba un header NAV, dentro de NAV, que era una etiqueta nueva de HTML5, especialmente para menús. Aquí vamos a desarrollar. Voy a hacer grande mi pantalla exactamente para que ustedes puedan ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, en lo que es programación existen dos tipos de listados, los más comunes. El primero es una lista desordenada y una lista ordenada. La etiqueta es la siguiente. Voy a hacer Zoom. ¿Ok? Entonces, ahora que estamos hechos en Zoom, exactamente en la parte que quiero que ustedes puedan ver, la etiqueta es de abrir y también es de cerrar. Entonces, la etiqueta es, si es ordenada, viene de las siglas ORDERLIST o L. Entonces, si es desordenada, UL, que es un ORDERLIST. Entonces, vamos a comenzar por una lista ordenada. Entonces, vamos a escribir OL, espacio, un TAV, y se nos va a crear la etiqueta. Listo. Ahora, para crear un elemento de la lista es LI. ¿Ok? Listo. Vamos a escribir LI y vamos a poner HOLA. Muy bien. Y podemos clonar esto. Varias veces, como ustedes pueden ver. Entonces, nos damos cuenta que cada elemento tiene un nombre en la lista. Esto es en cuanto a elementos. Pero, por lo general, en lo que son listas, ordenadas, se utilizan los números. También pueden existir otro tipo. Eso lo veremos ya cuando sea estilos. Pero, en listas desordenadas existen los bullets, que son puntitos nada más. Y para un menú se utiliza, por lo general, una lista desordenada. Así que, es lo importante de entender. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Podemos hacer clic aquí y poner UL. Rápidamente, y vamos a la parte inferior y escribimos UL. Y nos dimos cuenta automáticamente que se hicieron bullets, o se hicieron puntos. Entonces, esa es una lista desordenada, UL. Esto es muy rápido. Entonces, vamos a comenzar. Que normal tendría un menú. Recuerden que cada Lee significa un ítem de la lista. Vamos nuevamente. Vamos Lee. Excelente. Ahora vamos a escribir inicio. Muy bien. Enter. Vamos a poner Lee. Ahora vamos a poner acerca de. Me parece muy bien. Luego vamos a escribir Lee. Podría ser. Productos. Esto es un ejemplo, nada más lo que estamos haciendo. Y el último Lee es. Podría ser contactos. Contactos. Muy bien. Así que aquí tenemos nuestra lista ordenada. Podría terminar el video del día de hoy. Pero quiero mostrarte cómo incluir una lista dentro de otra lista. Así que vamos a ir. Por eso. Digamos que dentro de productos es una empresa que vende. Déjame pensar. Productos tecnológicos, publicitarios, educativos y multimedia. El caso de Marvel's Technology Company. Así que vamos exactamente a ir a lo que son productos. Y aquí podemos meter una lista dentro de otra lista. Pero tiene que ir dentro de las etiquetas Lee. ¿A qué me refiero? Míralo. Visualízalo claramente. Ya. Entonces aquí vamos a escribir UL. Y vamos a escribir, no sé. Tecnología. Tecnología. Perdón. Vamos dentro de UL. Vamos a escribir Lee. Y ahí vamos a poner tecnología. Tecnología. Muy bien. Ahí voy a poner. Voy a poner publicidad. Publicidad. Voy a clonar. Me gusta clonar. O Lee. Espacio. Cualquiera de los dos. Educación. Y luego vamos a poner el último Lee. Vamos a poner entretenimiento. Y no nos olvidemos de nuestro amigo guardar. Entonces tenemos listo nuestro listado. Para poder hacer un menú clásico. Claro que le falta diseño. Estilo. Y el otro. Pero hemos podido aprender la mayoría de listas. Es fácil. No es difícil. Así que crea un menú para tu sitio web. Como tú consideres. Lo que más te guste. Y lo que creas que va a tener tu sitio web. Recuerda que Code Never Was Easy es una serie que te enseña las bases. Pero depende de ti que puedas estudiar. Y bueno. Déjenme regresar a la pantalla grande. Ok. Entonces espero que te haya gustado el episodio del día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio. MGDA. Y. Eso es todo por el día de hoy. No te olvides suscribirte. Dale me gusta. Comparte con todos tus amigos. Y. No te olvides del próximo episodio de Code Never Was Easy. O si estás en Udemy. El siguiente episodio estará muy pronto disponible. Así que nos vemos hasta el próximo video. Bye homies. Música